China tiene interés por divulgar en América Latina y en especial en México, las oportunidades de intercambio que representa la iniciativa conocida como la Franca Ruta de la Seda, aseguró Liu Biwei, vicepresidente de la Asociación China de Diplomacia Pública. Al frente de una delegación oficial de la República Popular China, integrada por periodistas, diplomáticos y representantes de la cultura, Liu Biwei visitó las instalaciones de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, donde se entrevistó con su director general, Alejandro Ramos Esquivel. El diplomático de China llamó a fortalecer el intercambio cultural y de información que ya se realiza a través de Notimex y abogó por que esta visita fructifique en un fortalecimiento de las relaciones bilaterales, que la gente conozca mejor la iniciativa de la Franca Ruta de la Seda y se promueva la cooperación. Para Notimex, sostuvo Ramos Esquivel es grato recibir la visita y conocer el interés por fomentar la relación que en los últimos años se ha intensificado. Ante la delegación integrada por periodistas, diplomáticos, representantes de la cultura y funcionarios, reconoció la voluntad y el deseo de incrementar la cooperación y reconoció que Notimex forma parte a través de una reportera en el curso de acercamiento para periodistas latinoamericanos que en la actualidad se desarrolla en China. Asimismo, la divulgación de la información china es permanente a través de Notimex a partir de los intercambios informativos que sostiene con Diario del Pueblo y la agencia Xinhua. Esta última, además, cuenta con un micrositio permanente en la plataforma web de la agencia. Bi Wei estuvo acompañado, entre otros, por Ding Gang, periodista senior del Diario del Pueblo, Shi Din, director editorial ejecutivo del portal huanki.com, Yu Xia Song, director de Shangdong de Xinhua, la escritora Xu Qin, y Liu Nanping, exdirector de la Academia de Pintura Tradicional China de Yangzhou, quien obsequió un poema sobre papel arroz. Enrique Baladez, director editorial, Jimena Rivera, directora de comercialización, Leticia Mancilla, subdirectora, y Brenda García, coordinadora, acompañaron al director general durante la entrevista y al término ofrecieron un recorrido por las instalaciones operativas de Notimex. Con información de Leticia Mancilla e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.